Abandonados a su suerte después de un trágico accidente aéreo, Ben Bass y Alex Martin son dos desconocidos que se enfrentarán al mayor reto de sus vidas, la supervivencia. Incomunicados y con Alex herida en una pierna, la pareja se verá obligada a confiar el uno en el otro para sobrevivir a las inclemencias en una remota montaña. Cuando se dan cuenta que la ayuda no está en camino, iniciarán un viaje en busca de su salvación. Kate Winslet e Idris Elba protagonizan esta dramática película, Más allá de la montaña. Una madre soltera con tres hijos se muda a una casa embrujada sin conocer las sangrientas historias que ocurrieron allí a mediados de los 70. Inspirada en Hechos Reales, una película de terror protagonizada por Jennifer Jason Lai y Bella Thorne, Amityville, El Despertar. Después de que una serie de desastres naturales sin precedentes amenazara el planeta, los líderes del mundo se reúnen para crear una intrincada red de satélites para controlar el clima global y mantener a salvo el planeta. Sin embargo, la solución dura poco y el sistema diseñado para proteger la Tierra empieza a atacarla. Inicia entonces una carrera contra reloj y es preciso descubrir cuál es la verdadera amenaza antes de que una geotormenta mundial arrase con todo y todos. Bajo la dirección de Dian Gidlin, una película con mucha acción geotormenta.